Todos los pitufos, todos los pitufos, vayan los pitufos los pitufos Cucum cucum cumbia, eso fue el chis, es lo que se Es planero, yo revisto en español, es chorro, es lo que se Es chorro, yo lo sé que nadie me ha muerto, pero no es sos El caballo de 18, que me llevo a ti, ese gran vicio de los malditos Puro pitufos, puro pitufos, puro pitufos, puro pitufos, puro pitufos Cucum cumbia, eso fue el chis, es lo que se Es guapo, es chulo que más Hay muchas cosas, vamos a bailar Cucum cumbia ¿Cómo dice? Qué, 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 qué sabor Cumbia, cumbia, cumbia 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 ¡Vamos a bailar para bailar! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Yesy! Con esta rola voy a invitar Al sonido encantador y al pitufín Que se echa en la rola con el famoso Sález Apoyando a los nuevos talentos La solecito 2-3-plus ¡Yesy! Última rita de guerra ¡Báile! Esta noche es para mi famosa Todavía no digo pa' mí ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ese rito es de Santa Inés Vamos a empezar de ese lado ¡Rito es de Santa Inés! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero que no escuche! Tienes mil espantos, tienes alegría Familia poderosa, se puede por vida Tienes mil espantos, tienes mal herida Familia poderosa, se puede por vida ¡Pero, JT! ¡Pero, JT! ¡Pero, JT! ¡Pero, JT! ¡Pero, JT! ¡Sabor! Cumbia, cumbia Órale, chicas sonideros de, patos sonideros activos, y todas las palmas, órale Venga el sabor, para el killer, para la organización, para el famoso pitufín Ahora, viene para que baile, el famoso, el famoso Juanito Mis hermanos de B, y hay que cuidar Gosa mi cumbia, mi cumbia Choky te va en Clasco, oto Chávenla, Cancha Gosa mi, papaya, pa' ti, cumbia Este es mi, 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 este es mi chonita Lo que es el mudo, sonyos, y errugas Para el mangenio, a niñezza me, nuco y el diago Questa, es chivo que es, vinca, estuja, es crema Para el Richard, de Santa Inés, a Huatecumper Cumbia, 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 cumbia La voz del diablo, la voz del chucho vera Con los pedidosos de ese shank Bebe, bebe, dulce, al cebra y su Pasa la vida Sabor, y que cumbia Para el sota, cuando nos pintamos El barrio de Calvario, el Perchi, el Abioso, el Melo La Muta, el famoso, el Español El Chucky Mase, el Cosita El Cherokee, el Yoga El Chucky es famoso, que hay más malos muertos Yuli, Oso, Caballito 18 El Chucky es famoso, Pichy, J Krami En el Pitufi, viene el Pitufi Sal, 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 todos mis carmenes Todos mis carmenes, con la mano arriba Todos mis carmenes, sal Cumbia, cumbia Cachita bien perro, cachita perro Pobresonero TV Todos te pesalas, con el grito que distingue Meditifica, hoy que representan los palucas en Puebla Y toda mi banda Con la mano arriba, vamos a bailar Con la mano arriba, vamos a avanzar Hoy el Pitufi, viene a reportar Toda mi bandota, vamos a gritar Pueba, Pueba, Pueba Banda sonidera, banda desmadrosa Vamos a bailar, esta guapa, esta guapa Para Pitufo, se pesala Viene con Chabelas, el Cachas Viene para el Sopas, el Saga Viene para el Teno, ese Ferri y ese Pali Viene para el Saga, el Chore Viene para el Tico y ese Chava y el Chaneli Viene para el Nenoco, el Pisa Viene para el Bibis, Pisa Viene para el Paño y ese Rocas Viene para el Pura, Pisa Viene esta noche O esta noche Para quinteros de cajete Viene para el Manolo y ese Mali Para el Chicharrones y el Ferri Para el Oscar Pancho Para el Cebocha Viene el Ratonquito y el Mandito O hasta el Cielo Para el Marquitos de Pesala Para los Chamacos y Cerebro Todos los Chamacos y Cerebro Viene para Medina, Sematratas Viene para Sonrisas, Lombriz Viene para el Lubu, el Bubu Viene para... Viene para... Tocotlán Y toda mi banda Para mi Mari de Perote Veracruz O esta noche Y tú gustas de Pesala Para el Inge Diablo Viene para el Chicharrones y Cerebro 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 Viene para el Canelo Rocita Viene para el Catero Tocotlán Tocotlán Viene para el Chicharrones y Cerebro Y... Viene para el Chicharrones y Cerebro ¿Cómo dice? ¡Oye como grito! ¡Cúntala! Y ahora sí ¡Puro contagé! ¡Puro contagé! ¡Puro contagé! ¡Pero que se motive! ¡Con el grito! ¡Puro pa' delante! ¡Nunca pa' atrás! Sonido famoso Llama toco Familia poderosa Llama guitarra ¡Huepa! 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 ¡Woo! ¡Han, han, han, han! ¡Han, han, han, han! ¡Han, han, han, han! ¡Concuncia! ¡Todos los pitupos! ¡De Petzala! ¡Oye contigo de corazón! ¡Esto es la verdad! ¡Han, han, 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 han! ¡Chicos de santa! ¡Echa pito, gordo, piquillo, pitupo! ¡Toda la banda! ¡Toda los quinteros! Y mi mani de perote En ese programa tema nuevo De Oscar Proyecto B No fuera otro Porque ahí está bailando